La Reina de la Reina Uno tiene que saber las técnicas de producción de una reina. Me dijeron cómo era y yo fui, lo hice, y la primera vez pegué tres reinas nada más. Normalmente en la apicultura es madera de pochot. No es solo vender una botella de miel un día, sino que es sufrir un mercado todo el año. La Reina de la Reina